¡Suscríbete al canal! 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 y en el equipo, si no lo confundo también, desde hace ya pues casi dos años me parece, no sé, que lo van a sacar así un poquito raro y bueno, Zombie 2 que se supone que es eh... su joya así de salida, o su... su juego estrella de salida pero bueno, son esos nuevos juegos que tampoco son una cosa porque bueno, FIFA 13 ya lo podemos ver en todos lados, Mass Effect y Resident Evil 3, pero bueno esos serán los primeros juegos que tengamos el mismo día de salida, el 39 y bueno, seguimos con PSN y es que nos va a traer Killzone HD en formato digital también, ya se anunció que iba a traer la serie en formato físico pero bueno, ya como viene siendo habitual, se han anunciado que se saldrá también en formato digital y que costará unos 15 euros la trilogía en descarga y que bueno, aparte de los gráficos en HD, pues añadirá a Killzone 1 pues los típicos trofeos y pues nada más, no hay mucho más que contar aparte del 2 y el 3, pues ya los tenemos realmente lo interesante es ver cómo luce ese primer Killzone en HD que ya en Play 2 lo hacía bastante bien, pero bueno, pues a ver hasta qué punto puede llegar aquí en Play 3 a ver qué se le puede sacar Noticias curiosas, ahora vamos con FIFA 13 y es que este año no aparecerá el Camp Nou dato sobre todo curioso, vemos en la portada a Messi y no vamos a ver el Camp Nou este año por falta llegar a un acuerdo de AExports con el FC Barcelona pero bueno, ellos dicen que siguen siendo optimistas y que pretenden en los próximos años volver a renovarla pues prácticamente como lo han tenido desde hace ya no sé qué decir desde 10 años, desde el 2000 principio del 2000, 2001 yo creo que ya tenían las licencias estas habría pasado cualquier cosa rara, un poquillo rara y ahí no han podido renovar pero bueno, esta la gente seguramente se ponga las pilas y el año que viene ya tenga contrato nuevo con el Barça y salga seguramente el Camp Nou o sea que me ha generado un dato curioso que este año la gente de los que tenemos al FC Barcelona pues no van a poder disfrutar de su campo y bueno, pues seguimos con Ubisoft y es que ha saltado ha dicho una pequeña bombita ha soltado una pequeña bomba y es que Ubisoft admite que los costes de PS4 y Xbox 720 obligarán a producir menos juegos AAA los juegos AAA, para que no sepáis son un Assassin's Creed por ejemplo es un grande Ubisoft, un FIFA 13 un Uncharted, son juegos AAA o sea, los juegos que se curran realmente las compañías tienen todo su peso no sacan todo toda la pasta suya y bueno, pues dicen que se van a fijar mucho en los modelos de Free2Play para intentar abaratar costes y que intentarán sacar mucho menos AAA y con menos frecuencia y sacarlos, pues a lo mejor cada X año no todos los años, solo cada tantos meses y fijarse mucho en Free2Play en lo que ha dicho Gidemod que es el CEO de Ubisoft y pues nada más es una cosa que dicen que con el tiempo pues cada vez va a costar más y va a costar más y la compañía lo que quieren es gastarse menos y menos con lo cual es una cosa de que la tecnología avanza pero las compañías como que retroceden porque no se quieren gastar tanto entonces es una cosa un poco rara pero bueno, vamos a ver aquí que queda todo está claro que esto cada vez pinta peor y bueno, vamos a acabar pues con una otra noticia también curiosa y es que en Evil Eye 3 que se sigue mostrando a cuarenta gotas y no solo eso, nos han enseñado su primer trailer pero al mismo tiempo nos dicen que se retrasa y el trailer pues os lo voy a dejar aquí abajo en el link para quienes estén interesados en verlo yo la verdad es que lo sigo viendo igual que el Evil Eye 2010 que creo que fue el último yo creo que es exactamente igual habrán cambiado pequeñas cosas y ahí siguen habiendo muchos rumores de que puede ser digital pues por el tema de que a lo mejor no se quieren arriesgar a estas alturas ya de generación, yo desde luego no lo haría y bueno pues si pueden sacarlo por digital y sacar algo de beneficio pues también sacar algo de feedback de los jugadores pues bueno, eso que se llevan también en principio saldrá para el Playstation Xbox 360 no tiene fecha de momento estaba previsto para octubre pero de momento nada pero bueno, supongo que llegaría por digital y no verlo que costara más de 15 euros a los 20 me extraña que llegara porque además vais a ver el trailer y como os comento ya es muy similar a lo que ya vimos en Enemaray 10 hace 3 años con lo cual no tiene nada de novedoso realmente y también trabar ya las plantillas y algunas cositas que pongan más así que nada chavales esta semana esto ha sido con los atraídos como ya os he dicho nada muy interesante dentro de lo que cabe la verdad quitándolo de Wii U y alguna cosita más así que bueno, esperemos volver la semana que viene ya con cositas más interesantes y nada, nos vemos en la próxima chao